Intensa agenda de actos para los próximos días. Esta tarde a las 6, el Molino Inca Garcilaso abrirá sus puertas para la inauguración de lo que será el nuevo Gigante del Vino. Un nuevo recurso turístico que el Ayuntamiento pone en marcha gracias a la colaboración de la denominación de Origen a Mancha y como actuación integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística. Tres plantas en las que el visitante podrá conocer la historia del vino a lo largo del desarrollo de la humanidad, indagar en los caldos de las bodegas y cooperativas criptanenses o conocer cuál es el proceso de elaboración de los vinos del mayor viñeto del mundo. Acto abierto a toda la ciudadanía y al que invitan a asistir. Por otro lado, mañana comienzan también las rutas turísticas Criptana, Fe y Patrimonio, una actividad promovida por la empresa Enclave Cultural y que se desarrollará mañana sábado a las 11 de la mañana y el domingo, martes y miércoles de la próxima semana a las 6 de la tarde. Abiertas a grupos de máximo 40 personas y totalmente gratuitas, las rutas tendrán una duración aproximada de dos horas, teniendo el punto de encuentro situado en la Plaza de la Tercia y el final en la Ermita de la Veracruz, visitándose también otros templos como la Madre de Dios. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarlas en la propia oficina de turismo por mail en la dirección rutasnocturnas arroba campodecriptana.es o por WhatsApp al 630 761 674. Mañana, también a las 7 de la tarde, en el Teatro Cervantes, se abrirá la celebración del pregón de la Semana Santa. La Junta General de Cofradías organiza otro de los actos centrales de cuaresma con la promulgación del tradicional pregón que correrá a cargo del sacerdote Ángel Moreno Mayoral, a quien acompañarán musicalmente un dúo compuesto por el saxofonista Daniel Sánchez Manjabacas y el pianista Javier Estebarán. Durante el transcurso del acto, se harán entrega también de los premios a los ganadores del XXIX Certamen Nacional de Fotografía de Semana Santa. Las entradas, al precio de 5 euros, siguen a la venta entre los miembros de las hermandades o en taquilla desde una hora antes del acto. Ya en la jornada dominical, la Casa de Cultura albergará el acto de entrega de premios e inauguración de la muestra expositiva correspondiente al XXV Concurso de Dibujo Infantil La Semana Santa de los Niños, una iniciativa en la que han participado centenares de alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos del municipio quienes han plasmado en sus obras El Sentimiento Cofrade. La cita tendrá lugar el domingo a las 12 y media de la mañana y la exposición podrá visitarse hasta el próximo 10 de abril en la Sala José Díaz de la Casa de Cultura. Finalmente, el domingo por la tarde, también se inaugura la 38ª Semana de Cine Socioreligioso organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza. Cita que dará comienzo a las 5 de la tarde con la proyección de la película infantil Encanto y que tendrá un segundo pase a las 8 de la tarde para el público adulto con la proyección del Método Williams. Completan el ciclo de lunes a jueves en sesiones a las 8 de la tarde y 10 de la noche las películas Llenos de Gracia, Llegaron de Noche, Uno para Todos y Claret, Esclavos y Reyes. Entradas para la película infantil a 4 euros, para el resto de películas a nivel individual 5 euros y un abono de todas las películas al precio de 15 euros. El dinero de la recaudación irá dirigido a las obras de mejora de las instalaciones de los campamentos parroquiales en el Santuario del Cristo de Villajos.